Música Nosotros tuvimos la información de lo sucedido enviamos al personal de la policía científica allá donde verificaron, hicieron, verificaron la cámara alrededor, ya viene de camino la gente de explosivos eso es lo que se encarga, tiene que ver con los siniestros estamos trabajando y ya tenemos personas detenidas ahí investigando la correlación al hecho o sea, inmediatamente nosotros nos dieron la denuncia estamos trabajando en el caso nos aporten todo ese tipo de datos porque así nos va creando hipótesis y va depurando las hipótesis a ver por dónde viene el asunto para nosotros llegar a la situación pero cuenten con el apoyo de nosotros como policía que de ayer se lo estamos dando desde que llegó la información estamos trabajando en el caso y vamos a trabajar en el caso hasta tarde Música